Y aquí, señores y señoras, tenemos los cuatro nombres filanistas. Alborán, Aranda, Ávila y Tarraco. Señoras y señoras, me agradezco y agradezco, por que nos acompañe hoy aquí. Lleguenme con el actual trabajo de dos puntos de crecimiento. Nuestra primera SUV, 13% en comparación al año, es el mejor resultado de la última gestión de la gestión de la gestión de la gestión. Seat ha ganado un ganado de 30 millones de pesos con 40% en comparación con el año 2016. Me encantó que el año 2018 sea un gran año para Seat. Seat ha ganado un gran año para el año 2016. Con una instalación de este año. Un auto con mucha substancia. Creo que la Arona emocional y funcional de la investigación y de la investigación de la investigación. Se ha ganado un nuevo producto. No se fue muy cerca de la primera fase de la producción de la industria de la industria de la industria de la industria de la industria. el biogas en los transportes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.